El programa Jóvenes en Acción continuará con su implementación para el presente año 2019. Jóvenes en Acción es un programa de prosperidad social que apoya a los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad con la entrega de transferencias monetarias condicionadas para que puedan continuar sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales. No es para todos los jóvenes porque a veces preguntan mucho que si son de 11, que si son de algún otro proceso, sino que son para los jóvenes en este caso, pues en el municipio de Sonzón, de la Universidad de Antioquia y del SENA, que ya estén estudiando. En el momento que llegan las inscripciones, nosotros mismos damos como esa información, llevamos esa información a cada uno de los grupos que puedan acceder, digamos, a la preinscripción. No quiere decir que yo directamente los inscribo, los escoja, sino que se hace una preinscripción y luego desde la gobernación se hace como todo el proceso de selección, tiene pues como algunos criterios que ellos se evalúan, entonces de pronto todos los jóvenes que se inscriban tampoco acceden a esa beca. Entonces es como para dejar claridad que todavía los jóvenes estudiantes de colegio o de otras instituciones aparte de la de Antioquia y el SENA no son beneficiarios acá, porque en otros municipios, en otras ciudades hay otras entidades que pueden acceder a ese subsidio, pero en este caso solamente esos dos. Cabe recordar que la falta reiterativa de alguna de las responsabilidades por parte del joven en acción podrá ser causal de retiro o suspensión del programa. Los estudiantes deben de estar muy pendientes, los que ya son jóvenes en acción lo saben, pueden ser suspendidos muy fácilmente, deben de estar pendientes de su cambio de documento de identidad, cuando pasan de tarjeta, contraseña y contraseña, cédula, tienen que estar subiendo esa información a una plataforma, si ellos no son capaces porque ellos no la manejan, yo tengo pues la tarea de ayudarles a quitarles esa suspensión. También si de pronto van a pasar a práctica, tienen que estar muy pendientes, el SENA y la universidad también tienen que estar muy pendientes de reportar a esos jóvenes a jóvenes en acción, porque los pueden suspender también y dejarles de llegar el incentivo. También si no cobran el dinero a tiempo, les pueden quitar después de tres pagos ese dinero, entonces la idea es que estén muy pendientes, digamos cualquier cosa que sientan que está raro como en su proceso de ese beneficio, que se comuniquen inmediatamente con la Oficina de Juventud. La Oficina de Juventud se encuentra ubicada en el segundo piso de la Casa de la Juventud, ubicada en la Carrera 6, al frente de la Casa de Pastoral San Rafael.